Soy Mónica Espiñera de 5.000 Miles. Nosotros somos una multinacional europea con siete oficinas en cuatro continentes y ahora mismo ayudamos a empresas españolas a internacionalizarse y exportar sus productos y servicios fuera de España. Nosotros os ponemos en contacto con potenciales clientes y os garantizamos de antemano que realmente están interesados en negociar con vosotros. Tenemos equipos locales que ya conocen el país, el mercado, el idioma y la manera de negociar y que os ayudan en todos los procesos necesarios para su expansión. Hemos colaborado con empresas españolas de diferentes sectores para varios países, concretamente en África, en Américas y en Europa. Si estás interesados, entrad en contacto con nosotros a través de nuestra página web o entonces visita nuestras oficinas en Valencia, concretamente en la avenida Las Cortes Valencianas en el edificio Sorolla Center. Gracias por ver el video.